Mantengamos libres de criaderos en la medida de lo posible en nuestros hogares, nuestros entornos. Lavar todos aquellos recipientes que están con agua, taparlos, voltearlos, ¿verdad? Y tirando el agua, pues, como bien lo dice la estrategia. Y nosotros seguiremos haciendo lo propio, nada más que hay que recordar que realizamos de dos a tres ciclos, dependiendo de varios temas. Primero, cuál es la densidad del zancudo, la ubicación del mismo. Y esto lo hacemos a través de ejercicios propiamente a través de nuestras ovitrampas que tenemos colocadas en toda la jurisdicción sanitaria en los municipios.